Lo tengo en línea al exsenador Mario Sima de Villa. Mario, ¿cómo te va? Buen día. Rodrigo, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto conversar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, gracias igualmente. Mario, quiero aprovechar y consultarte, arrancando la nota, ¿cómo estás siguiendo el tema de la integración del superhótero en la justicia? ¿Esta discusión o este debate más mediático que nada, pero más fundamentalmente porque se están estableciendo algunos diálogos políticos en busca de acuerdos para la definición de perfiles y además la definición de nombres de los futuros integrantes. Aparecen algunos apellidos, algunos nombres, pero fundamentalmente, ¿cómo lo ves vos? A ver, yo lo que sé del tema es lo que sale en los diarios y sé de algunas reuniones que ha habido de hombres del gobierno con diputados del bloque también por este tema. Desconozco qué es lo que han hablado, desconozco si mi partido está en este tipo de conversaciones o no, si las conversaciones son individuales de los diputados o representando la opinión del Comité Provincia. La verdad que esto lo desconozco. Sí sé por conversaciones que han tenido algunos miembros del Poder Judicial con diputados de Cambiemos que le han dicho a los miembros del Poder Judicial que es un tema que van a resolver los diputados, no el partido, pero digo, es lo que sé, lo que sale en los medios y lo que trasciende. Creo que se está originando una discusión pública bastante interesante donde veo que están participando, por ejemplo, los colegios de abogados que han hecho algunas consideraciones que creo que son para tener en cuenta, ¿verdad? Así que no sé realmente cómo está este tema, si el gobierno está dispuesto o no a negociar un perfil de Superior Tribunal, sus miembros. Yo no descarto que, porque también ha habido algunos que por allí descalifican a hombres que han estado en la política que no pueden integrar el Superior Tribunal. Mirá, a mí me tocó tratar con miembros de la Corte cuando estuve en el Consejo de la Magistratura y salí realmente admirado de un juez como Fay, que para mí debe haber sido el mejor miembro de la Corte Suprema de Justicia de los últimos años, ¿no? Y Fay era un hombre que provenía de la política, no provenía del mundo académico. También me tocó tratar con Maqueda, un hombre que me impresionó muy bien, que también no era un hombre que venga del mundo académico, sino de la política, ¿no? Pero digo, no estoy participando de ningún tipo de reunión... ¿Vos dijiste que el bloque de Cambiemos de Diputados tuvo contacto con el gobierno o con el Poder Judicial? Con miembros del Poder Judicial, sí. No sé si con los miembros del Superior o de más abajo, pero charlando este tema. ¿Y esto lo tiene que resolver el partido o el bloque, para vos? Se supone que el partido tendría que tener una opinión, como en todos los temas relevantes, ¿no? Creo. Bueno, ayer habló, ya que le encaminó a la presidenta del partido, dijo que el radicalismo quiere ser convocado y tiene nombres para aportar. Bueno, sería bueno que lo hagan público, ¿no? Que digan cuál es el perfil del Superior Tribunal que queremos, los radicales, quiénes pueden cubrir esos cargos, quiénes serían los juristas que darían con ese perfil de tribunal que el partido quiere. Creo que sería bueno que el partido, por lo menos en este tema, o sea que no se expresa en otros temas, por lo menos que en este tema tenga una opinión pública, que lo haga pública, qué tipo de Superior queremos, si queremos un tribunal de dos salas, o tiene que haber un solo Superior Tribunal y no dos, de cuántos miembros. Sería bueno, sería bueno que el partido debata públicamente este tipo de cuestiones, que de la discusión que origina el partido se sumen otros sectores, del mundo académico, de los colegios de abogados, yo no lo veo mal. Lo que me parece sí que estaría mal que no tengamos opinión ni sobre cómo conformar el Superior Tribunal, qué perfil debe tener, si tienen que ser salas o uno solo, e ignorar a lo mejor otros aportes que se pueden hacer de otros sectores. Estaría bueno, estaría bueno que el partido se comprometa en este tema, ¿no? Diego, más allá de decir esto, de tener integrantes y no dar nombres, vos lo que esperás entonces es que defina posturas políticas en torno a lo que puede llegar a ser la nueva Constitución del Superior. Creo que los partidos políticos, por lo menos esa es la responsabilidad que tienen, asignada por la Constitución, de armar los poderes de la República, ¿no? Bueno, sería bueno que los partidos políticos aprovechen estas circunstancias, ya que nos ha llevado el actual gobierno a que no temiamos Estado y a que uno de los poderes del Estado no esté legalmente constituido, porque hoy el Superior Tribunal está céfalo. Sería bueno que si van a nombrar miembros se utilice esta oportunidad para discutir el perfil no solo de jueces, sino de superior que tribunal. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que haya un solo tribunal, que haya una sola jurisprudencia, que haya dos, que haya dos salas. Es decir, en esto no va a haber seguramente opiniones iguales, habrá opiniones distintas. Pero bueno, yo no tengo la responsabilidad de generar este tipo de debates, puedo hacerme aporte, hacerte mis comentarios en este tema. ¿Y qué perfil ves de nuevo superior? Lo que tienen que poner en marcha, lo que tienen que poner en marcha este mecanismo de debate público y de discusión pública son los partidos. ¿Y para vos qué perfil de superior se requiere? A ver, no es mi opinión la que se va a tener en cuenta, digamos, ¿no? Yo creo que tienen que ser hombres que estén comprometidos con los intereses de la provincia de Chubut, fundamentalmente, más allá de sus conocimientos académicos y jurídicos que deben ser solventes, ¿no? Bueno, pero también está... Es decir, un juez no puede estar totalmente ausente de cuáles son las necesidades de un Estado. También está la cuestión de la paridad. Sí, a ver, a mí no... Yo no tengo problema que sean dos, tres o seis las mujeres que integran en el Superior Tribunal. La Constitución no hace distingos, ¿eh? La Constitución, el único requisito que pone para ser miembro de un tribunal es la idoneidad. Y yo creo que hay, sí, claro, mujeres idóneas. En el ámbito del radicalismo hay mujeres que han colaborado con el gobierno radical, que yo te puedo asegurar que son muy idóneas, que tienen muchísima capacidad y una larga experiencia, y podrían asumir tranquilamente esta responsabilidad. Pero no me corresponde a mí discutirlo, y como entenderán, no voy a tirar nombres para que después salga cualquiera a decir cualquier cosa. Pero si es por mujeres, creo que el radicalismo tendría, en el ámbito de género, yo no sé si no tendrían mayor jerarquía que cualquier otro ofrecimiento de hombres que pudiera ser el radicalismo, ¿no? Y cuando hablo de jerarquía me refiero a capacidad, experiencia, conocimientos. Pero bueno, es una cuestión que deberá resolver el partido, no yo. Estamos charlando con Mario Semadilla, el exsenador. Dentro de esta semana se ha puesto, y mucho a discusión, ayer hemos realizado algunas notas, el tema de la situación de la provincia y la aparición de algunas propuestas que estarían surgiendo. Algunos piensan que esto en realidad recarga más, pero se habla de la creación de la empresa de energía, no sé si lo viste allá en el diario, con cinco gerencias. ¿Cómo ves el tema de... ¿Esto va a contramano del achicamiento del gasto político que le está pidiendo Nación a la provincia? Sí, vamos a hablar de esto y después al final quisiera hacer alguna referencia a imputaciones que me han hecho ayer en una nota. Respecto a la energía. A mí me causa gracia esto de la empresa de energía, ¿no? Porque uno debe suponer que si uno hace una empresa de transporte es porque tiene los camiones, ¿no? Si uno se va a dedicar a la pesca es porque tiene los barcos. Cuando a mí me hablan de que el Estado va a ser una empresa de energía, yo pregunto, ¿qué energía va a manejar esa empresa? Si los recursos energéticos en la provincia del Chubut, esta gestión de gobierno que está ahora, que empezó en el año 2003, yo no hago distingos, lo primero que hizo fue enajenar todos los recursos energéticos de la provincia. Hoy la provincia no maneja uno solo de los recursos energéticos. Hemos quedado con las políticas que han llevado adelante quienes hoy nos gobiernan. hemos quedado en los cuadros tarifarios que pagamos todos los meses en nuestras casas, lo que pagamos en las estaciones de servicio cuando cargamos combustible, o lo que pagamos cuando compramos una garrafa, o lo que sea. Hemos quedado a merced de la avaricia de los que se quedaron con nuestros recursos energéticos. Entonces, cuando a mí me hablan de una empresa de energía, yo digo, ¿de qué están hablando? Primero, si quieren hacer una empresa de energía, manejen la energía. Yo te doy un solo dato para que veas a lo que nos han llevado estos genios que nos han dejado prácticamente sin estado. producir un megavatio, un megavatio hora de energía, sale nueve dólares. A Futalefu, ese megavatio, hablando de hidroenergía, lo vende a diecisiete dólares. ¿Sabes cuánto te lo cobra a Camesa vos? Cuando prendes la luz de tu casa, a cuarenta dólares. ¿Hemos quedado o no hemos quedado a merced de la avaricia de los que se quedaron con los recursos energéticos? Vos tenés a todas las cooperativas fundidas. Cada vez hay más corte de luz y más morosidad porque la gente no lo puede pagar. Y lo que es imperdonable, y lo he dicho desde siempre, no solo yo, sino un grupo importante de mi partido, es que la energía es el principal insumo para cualquier actividad que haga el hombre. Hoy no solo no te calefaccionás si tenés luz con energía, el transporte, la industria, todo depende de la energía. Ese recurso haya quedado en manos de cuatro avaros que nos someten a esta arbitrariedad a la que estamos sometidos. Y lo que más bronca da que cuando vos ves las revistas que publican cuáles son los empresarios más ricos de la Argentina, aparecen los que se quedaron con nuestros recursos petroleros, con nuestros recursos energéticos. Y acá en Chubut estamos... Mario. Por eso cuando a mí me hablan de una empresa de energía, yo pregunto qué piensan esto, qué es la energía, cómo hay que manejarlo. Realmente es un disparate. Una más, y después te pregunto sobre el tema de radicalismo. Viste la definición que ha habido a nivel nacional sobre el tema del acuerdo con los bonistas y la expectativa que hay en torno a la situación de Chubut. Para vos es un paso de salida el acuerdo, ¿se tiene que dar otra discusión en el plano provincial, en la re-administración? A ver, creo que el acuerdo, por lo menos en esto coincide la opinión de todos y desde los más distintos espectros políticos y económicos del país, el acuerdo logrado por la Argentina con los acreedores internacionales todo lo tildan de bueno. De hecho, el país se ahorra alrededor de 40 mil millones de dólares. Creo que en esto no va a haber críticas, por el contrario, creo que las expresiones por lo menos que uno escucha son de apoyo a cómo se hizo la negociación. Ahora bien, en el orden provincial, y yo acá debo necesariamente hacer una referencia a cosas que se han dicho de mi persona en una nota que sale hoy en el Chubut. No puedo dejar de evitarla. Cuando se habla de que es irresponsable e irresponsable e irrespetuoso hablar de candidaturas refiriéndose a la posibilidad de que yo pueda ser candidato a senador el año que viene. Primero te quiero aclarar cómo nace esto de la senaduría. Fue un colega tuyo de Esquel que me hace una nota y me pregunta si me gustaría ser candidato a senador y obviamente la respuesta fue que a quien que milita en política no le gustaría ser o ocupar una banca nada más ni nada menos que en el Congreso de Granación. a partir a partir de ahí los que instalaron y hablaron de la candidatura de Zima de Villa son los que hoy la critican. Pónganse de acuerdo si es irrespetuoso hablar de candidaturas no hablen de candidaturas porque son ellos los que están hablando de mis candidaturas. Y lo que yo sí dije es que los espacios políticos en el Congreso de la Nación actualmente están desperdiciados. Es decir la provincia del Chubut está desperdiciando tener protagonismo donde se discuten las políticas nacionales. Y te digo más después del papelón que hicieron ayer porque yo no me acuerdo en la historia parlamentaria por lo menos de la que yo he tenido conocimiento del año 83 hasta acá que haya habido un papelón más grande que el que hubo ayer en el Congreso de la Nación. Yo ayer escuchaba los programas noticieros y demás la indignación que había causado en todos los sectores el papelón de ayer. Bueno, ahí hay protagonistas de la provincia del Chubut que han hecho semejante papelón después que van a querer venir para volver a ser. Muchachos, sean serios. Además, te voy a decir otro tema más. Ahí está disparando a los legisladores por la provincia del Chubut. Ahí amén. Pero, por supuesto, un papelón o no fue un papelón, Rodrigo. A lo mejor vos tenés otra visión, pensás que lo de ayer en el Congreso fue una cosa extraordinaria, salvamos a la patria. No sé qué. Es que el poder legislativo por las chicanas de cómo funcionar no pueda abordar el tratamiento de temas legislativos es un papelón. Y además aquellos que a mí me quieren decir ah, sí, porque si es legislador tiene que tener una oposición muy contraria al gobierno nacional. Mirá, yo tengo una oposición que la he predicado con el ejemplo frente a lo que es el kinderismo, que está muy distante de los que algunos que a mí me piden que yo sea opositor al gobierno nacional y lo soy y lo he sido, yo tengo, por ejemplo, diferencias muy grandes con el gobierno nacional en el manejo energético, en el manejo minero. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno nacional de promover la actividad minera y sin embargo, acá hay diputados de Cambiemos que cuando ganó Alberto Fernández dijo si Alberto Fernández ganó promoviendo la minería el radicalismo de Chubut tiene que promover la minería, ¿verdad? Es decir, con la pesca yo tengo una visión totalmente distinta con el manejo de la justicia que está haciendo el gobierno nacional tengo un manejo totalmente... Mirá, yo competí durante seis años con Pichetto en el Congreso de la Nación fue uno de los legisladores más hostiles Pichetto era el vocero de los K y resulta que ahora los que a mí me dicen que tengo que ser opositor al gobierno nacional me ponen a Pichetto como vicepresidente de la República ahora, hablando de oposición ¿por qué no hablamos de la oposición en el gobierno de la provincia? ¿qué piensa el radicalismo de la refinanciación de la deuda? yo lo quisiera saber qué piensa porque no lo sé el radicalismo tuvo mientras Barneche fue presidente del partido recuerdo Rizzo estaba en la Cámara de Diputados una posición muy crítica al endeudamiento de la provincia muy crítica yo recuerdo que hasta denunciamos que toda la deuda que se estaba tomando no era lícita que había manejos ilegales bueno, de golpe y porrazo hace pocos días atrás se trata la refinanciación de la deuda y resulta que los legisladores de Cambiemos salvo uno la votan a favor o sea todas las críticas que nosotros habíamos hecho al endeudamiento la legitimaron porque al aprobar la refinanciación legitiman la deuda que el partido había criticado entonces digo cuando vive un grande ser opositor ¿y qué hacemos como oposición en la provincia de Chufo? ¿legitimamos una deuda? el ministro de seguridad habló de la complicidad de la droga de funcionarios jueces policía ¿qué ha hecho el radicalismo? ¿ha dicho algo? ¿el superior tribunal de justicia ha dicho algo? recién hablábamos de lo que está pasando con ceros ¿ha dicho algo? ¿estamos dándole el acuerdo al presidente del banco? no tengo nada contra el presidente del banco yo quisiera saber si esa es la posición del partido o no hoy se está discutiendo de la coparticipación de regalías a los municipios yo no sé qué piensa mi partido yo sí sé esto lo ha dicho hasta la hija del gobernador Das Neves que en su casa en su domicilio particular iban los diputados de cambiemos a charlar con el gobernador sobre política yo no sé si el partido esto lo avalaba o no lo avalaba creo que llegó el momento que nos inseremos en el radicalismo de la provincia de Chubut y digamos qué queremos ser como oposición si queremos seguir siendo cómplices de Arcioni si queremos seguir siendo oficialistas con Arcioni si queremos seguir callando las políticas opositoras que podríamos llevar adelante engañándonos con que Alberto Fernández es más bueno o más malo ¿no? bueno yo quisiera saber realmente este porque otra cosa que a mí me llama la atención Mario se siente cómodo hablando de la candidatura bueno miren muchachos si ustedes se sienten incómodos en los cargos que actualmente detentan partidarios o lo que sea ¿para qué se metieron? la política no siempre te van a aplaudir algunas veces te van a castigar te van a pegar te van a criticar uno tiene que estar dispuesto a esto por eso digo creo que el radicalismo está llamado espero que las autoridades de mi partido lo entiendan creo que tendríamos que tener otra posición frente al gobierno provincial ya que se pide oposiciones al gobierno nacional que también refleja una posición infantil y por eso digo ¿qué pasa si mañana el gobierno nacional decide vamos a hacer un plan Marshall en la Patagonia vamos a invertir va a haber 50.000 puestos de trabajo ¿qué decimos? ¿que no? ¿decimos que no? yo creo que hay que ser más irresponsable cuando se ostentan cargos de conducción y se salen a decir algunas cosas y sobre todo no se tiene en cuenta la ausencia opositora que hoy hay en la provincia del Chubro Mario tus aspiraciones digo para marcar esa cuestión que vos dijiste en el congreso o dijiste se está desaprovechando ¿tusas aspiraciones van ligadas a ese tema? por supuesto a ver si el año hola si si te escucho agarrar si el año que viene hay que discutir discutir candidaturas por supuesto que vamos a estar discutiendo candidaturas y yo creo que el radicalismo no pueda volver a cometer los mismos errores o cambiemos no se que habrá el año que viene por cometer los mismos errores que hemos cometido llevar gente que ha desperdiciado y el peronismo también los ha llevado que han desperdiciado espacios donde se discuten las políticas nacionales a ver yo creo que a vos te digo una vez un ejemplo para que se entienda a lo que me estoy refiriendo mira si mañana vos quisieras discutir las políticas vitivinícolas o las yerbateras seguramente la opinión de los sanjuaninos o de los correntinos o los misioneros van a ser las que graviten ahora acá en el parlamento argentino se están discutiendo políticas pesqueras se están discutiendo políticas energéticas mineras que son temas que nuestros legisladores no opinan no tienen un rol protagónico al contrario aparecen defendiendo políticas energéticas como la energía eólica yo he escuchado a los legisladores nuestros defender una energía eólica un programa de energía eólica que primero no fue pensado por los chubutenses ni para los chubutenses porque vos fijate que un recurso como el petróleo que se va a agotar y cuando se están dejando de lado ya las energías fósiles derivadas de restos fósiles como el petróleo y se avanza en la energía solar o en la energía eólica de lo que se está terminando cobramos miseria y de la energía que viene no vamos a cobrar nada ni siquiera miseria porque ya la entregamos y no vamos a cobrar ni impuestos ni regalía para qué queremos nosotros legisladores que desaprovechan los espacios donde se discuten estas cosas ¿ratificás entonces tu deseo de ser candidato el año que viene? a ver yo te vuelvo a repetir lo que elija tú ¿a quién no le gustaría? si vos querés que yo te diga hoy si yo voy a ser el candidato por supuesto que me gustaría hacerlo pero no depende de mí depende de que en el partido lograr consenso lograr consenso de la sociedad y para eso vamos a trabajar por supuesto ¿estás dispuesto a afrontar una interna Mario? pero por supuesto yo todos los cargos que he tenido los he tenido a través de interna te aclaro yo nunca he sido designado salvo en una ocasión dos ocasiones que me designaron por decreto después creo que siempre los cargos que yo ocupé fueron electivos y antes de ir a una elección general tuve que pasar por una interna así que también la interna no me asusta al contrario ahora Mario vos dijiste el partido tiene que marcar posición hablaste de partidos y diputados copartipación banco del chubut por el tema de la presidencia hablaste de otros temas más más ¿qué posición tenés sobre eso? digo ante ese silencio que vos observás que hay de esos sectores y mirá es un silencio que lo hemos pagado caro en las urnas yo te vuelvo a repetir después que se fue Barneche de la conducción del partido el partido ha tenido un deplorable silencio frente a todos los hechos políticos que han ocurrido en la provincia y fíjate que venimos de la peor elección a gobernador que se hizo en la historia del radicalismo desde el 83 hasta ahora y que la pelea por el poder estuvo entre Arcioni y Linares dos fracciones del partido judicialista ¿y por qué? y porque fue mucho más crítico a las gestiones que estaban en el gobierno Linares que nosotros la gente no nos vio a nosotros como una alternativa distinta a lo que estaba gobernando bueno esto nos tiene que llevar a nosotros también a reflexionar ¿no? y a tener cuidado con las alianzas que hagamos porque salir a hacer una elección a gobernador como la que hicimos el año pasado pegándonos a políticas nacionales del PRO que en Chubut estaban muy desacreditadas también nos jugó en contra no fue un error ¿y entonces qué tienen que hacer el año que viene? ¿no ir con el PRO? si vos me preguntás a mí yo creo que el radicalismo tiene que volver a recuperar su identidad y su protagonismo las alianzas son instrumentos electorales que se usan o no en una elección si tenemos que volver a utilizar alianzas o acuerdos electorales con otros partidos los discutiremos el año que viene pero vos para poder ir a discutir una alianza o un acuerdo electoral tenés que ir con algo bien que te identifique algo que te distinga ¿no? además yo no sé si se podrá hacer porque por ejemplo con esto de las candidaturas a senador todo el mundo sabe que la gente del PRO ya se anotó en la carrera para senador el año que viene y hasta han ido a ver a correligionarias nuestras para que integren esas listas de senadores ¿no? ¿a quién ves ahí anotado? no sé no, no importa a quién digo que todo el mundo se está moviendo el PRO chubutense ya está anotando para candidatura de la senadora decís vos yo lo que no sé es si va a haber cambiemos esto yo no lo sé a ver hoy hay una en el radicalismo de Chubut en el radicalismo del país convengamos que hay una discusión sobre cuál es el rol que tiene que cumplir el radicalismo como oposición de acá para adelante no es una discusión solo de Chubut en el país vos habrás visto que hay dos posiciones algunos que entienden que la alianza con el PRO debe mantenerse ese contrato de vasallaje que tiene el radicalismo con el PRO y hay otros que pensamos que el radicalismo tiene frente a esta grieta que hoy hay en el país que no le sirve a nadie plantarse con su propia identidad y porque además tiene los pergaminos para hacerlo fijate vos la pelea que hay hoy por la justicia la pelea que hay hoy por la justicia no es para mejorar la justicia la pelea que hay hoy en la justicia es algunos la quieren dar porque entienden que si se da esta reforma Cristina va a ser impune y los otros se oponen porque si se oponen el que va a quedar impune va a ser Macri a mi no me hablen de la impunidad de nadie porque yo no estoy formado políticamente para que desde la justicia se gane la impunidad de nadie yo estoy formado para que la justicia sea independiente y no hay ningún gobierno ningún gobierno ha habido que haya respetado tanto la independencia del poder judicial como el radicalismo entonces ¿por qué el radicalismo tiene que aparecer pegado en una pelea buscando la impunidad de uno o de otro? hoy la gente está podrida de cómo se roba en los gobiernos ¿acaso ha habido gobiernos más sauteos y más decentes que los de la unión cívica radical? no, no los ha habido entonces ¿por qué yo tengo que estar metido en una pelea donde los valores que nosotros representamos y que son los que la gente quiere aparecen desvirtuados en alianzas con aliados que son iguales porque mira la gente del PRO y los K no te creas que son muy distintos es más el corazón la médula del PRO proviene del PJ ahora Mario vos hablás de se está desperdiciando el rol opositor en el Senado ¿se vienen tiempos de consensos de diálogo de acercamiento al gobierno nacional? entiéndase el acercamiento ¿no? o una oposición más virulenta no yo creo que debemos caminar hacia dejar de lado esta politiquería barata del ANTI el ANTI está fundado en el odio al otro vos le sacás el odio al otro y te quedás vacío no es ningún proyecto de país discutir los K o los M y discutirlos desde el odio creo que acá se deben convocar a diálogos multisectoriales como ya se hizo en el país como ya se hizo en el país y muchas veces se hizo en el país tratando de superar las dificultades que tenemos pero el egoísmo con el que se manejan algunos dirigentes partidarios y políticos impide que se avancen soluciones que se generalicen a mí me preocupa yo veo yo veo cómo estamos en la provincia cómo estamos entre el ego pero digo entonces no una oposición ácida sino una oposición como dicen algunos constructiva de acercamiento y diálogo con el oficialismo nacional no hay ningún país que crezca o se desarrolle aportando al fracaso del que gobierna vos conocés algún país en el mundo que apueste al fracaso del que gobierne y llegar porque sos menos malo que el que está pero siempre has tenido un discurso crítico ahora estamos hablando de un periodo más de consensos esto se puede dar digamos es distinto que esté Alberto Fernández no te entiendo claro que con Alberto Fernández se puede lograr eso a ver con el que esté debería lograrse con Alberto o con el que esté debería lograrse ámbitos de discusión y de consenso pero claro si lo que practicamos es el anti es imposible no hay ningún país que haya desarrollado apostando al fracaso del que está ojalá a este gobierno le vaya bien ¿sabes por qué? pues si a este gobierno le va bien te va a ir bien a vos y me va a ir bien a mí también y le va a ir bien a todos y eso nos va a obligar si al gobierno le va bien a que vos tengas desde la oposición una propuesta superadora al que está de la otra manera en la que nos han metido las dirigencias políticas argentinas hoy es apostar al fracaso del que está para que yo pueda llegar y así nos está yendo en la Argentina creo que esto nos sirve mirá a veces todo el mundo habla de Alfonsín algunos lo bastardean al recuerdo de Alfonsín pues se tendrían que callar la boca y no hablar de Alfonsín pero el último presidente que habló de la necesidad de que las sociedades trabajen sobre denominadores comunes como él los llamaba fue Raúl Alfonsín perdón Alfonsín en su discurso del año 83 convocaba a todos los partidos políticos hablaba de Perón en su discurso hablaba de Evita hablaba de Palacios hablaba de Elizaldo de la Torre hablaba de Juan B. Justo y acordate cómo terminaba su discurso que vengan todos con sus banderitas partidarias pero flameando por encima de todos la bandera argentina y el denominador común que él planteaba en ese momento por el que debíamos trabajar todos los argentinos y lo logramos fue la recuperación de la democracia a partir de ahí no hubo ningún candidato nunca que fuera capaz y tuviera la grandeza de ofrecerle a la sociedad un denominador común por el que trabajemos todos y hoy hay muchas cosas para los que tienen responsabilidades políticas para ofrecerle a la sociedad en la que trabajemos todos ¿no? recuperar la decencia para gobernar recuperar una justicia independiente volver a hacernos de nuestro patrimonio energético y si hay un montón de temas por los que podríamos trabajar en conjunto y no apostar al fracaso del que está ¿no? Mario se me está yendo el tiempo y tengo que cerrar nos quedaron algunas notas afuera además pero el partido tiene que expedirse como ves vos particularmente la situación de las ciudades y de la provincia en materia financiera viene un momento muy complicado si por supuesto estamos en un momento complicado y vamos a estar peor lamentablemente te lo digo porque esta carta blanca que le han dado al gobernador para que refinance la deuda espampa hoy y hambre pero más hambre para mañana porque vos no podés endeudar a la provincia si no tenés previsto los recursos para pagar la deuda y acá hemos tenido un gobierno que a lo único que se ha dedicado es a tomar deuda y a refinanciarla tomar deuda y refinanciarla tomar deuda y refinanciarla así nos está yendo y así nos va a ir y tenemos en los gobiernos locales lamentablemente gobiernos que no hacen absolutamente nada ni siquiera tienen definido un perfil de ciudad yo miro no sé qué hace Maderna como intendente ¿qué querés que te diga? además de cobrar impuestos ¿qué hace la municipalidad? te lo pregunto porque yo veo que el agua la luz el gas te lo da la cooperativa la basura está tercerizada la obra pública está tercerizada el transporte está tercerizado es decir a lo más de cobrar impuestos ¿qué hace la municipalidad? no lo sé honestamente ¿alguna ayuda social? bueno lindo sería que no lo hicieran pero después ¿qué? no hay una planificación en la ciudad no está definido qué perfil de ciudad tenemos bueno lamentablemente estamos así como estamos ¿no? ahora dar ese diálogo a nivel nacional ahora y en el ámbito provincial bueno hay responsabilidades de quienes gobiernan de convocarlo ¿no? y de los partidos de hacer los aportes y los partidos a su vez hacia adentro discutir también cuál es la propuesta que van a llevar pero lo que no funciona es el sistema político lamentablemente ¿no? ¿cómo te ves midiéndote con Mena? bueno y el candidato del PRO que dijiste que hay no, mirá yo no uno no asume por lo menos ahora si se da toda esa constitución de Cambiemos ¿vos irías por dentro de Cambiemos o irías por otro ámbito? es una cuestión que tendrá que decidir el partido ¿no? yo no sé que nos suma el PRO a nosotros creo que no nos suma mucho al contrario te vuelvo a repetir yo cuando asumo un desafío no lo asumo pensando en quién está en contra sino en lo que se puede hacer ¿no? por eso digo como está tan instalado el ANTI que todos cada vez que preguntamos ¿vos cómo te ves enfrentando a? no, yo no me veo enfrentando a nadie sino promoviendo cosas que son dos maneras distintas de ver la política ¿no? pero se viene una instancia de mucha definición dentro del ámbito nacional ¿no? hay temas me imagino que debes tener en mente para impulsar en materia del Congreso sí, por supuesto como lo he intentado mirá usted no ha sido un senador que haya pasado desapercibido recién hablábamos de la justicia que es el tema que provocó el escándalo del Parlamento del Parlamento anoche y yo te recuerdo ¿quién fue el primer legislador que comenzó a hablar que los jueces en la Argentina eran jueces del poder y no eran jueces de la ley de la Constitución? Mario Simadevilla ¿quién fue el que le aconsejó la magistratura comenzó a denunciar las maniobras para lograr impunidad al poder político? Mario Simadevilla te digo por temas que se están discutiendo hoy pero si querés podemos seguir cuando se estatizó y pepe ¿quién fue el único que dijo que había que pagar los daños ambientales a la provincia del Chubut? por ejemplo ¿quién fue el que promovió una ley una modificación a la ley de inversiones mineras? ¿el partido tiene que ratificar o tiene que volver a discutir la cuestión minera? el partido tomó una decisión en función de una legislación que todavía está vigente que yo sepa la legislación no cambió pero te vuelvo a repetir ¿vos venderías tu auto por el 2% de lo que vale? no la respuesta es no obviamente ¿por qué pretenden que vendamos el recurso minero en Chubut tan solo por el 2% de lo que vale? si a mí el que defiende la ley de promociones mineras me dice que él está dispuesto a vender su patrimonio por el 2% de lo que vale yo entendería que pretenda que los chubutenses vendamos nuestro recurso minero por el 2% de lo que vale Mario gracias por tus minutos un gusto hasta luego abrazo la palabra de Mario Simadevilla el ex senador hablando con algunas definiciones bastante duras veremos qué repercusión